Muy bien Ana Paula, agradecido por la invitación, de verdad, contento compartir un poquito con ustedes de mi historia y de lo que he vivido fuera del programa. ¿Extrañas el mundo de la televisión? Sí, no te voy a mentir, la verdad que extraño un poquito sentir esa adrenalina, más que todo competir Ana Paula, competir, estar ahí sudando, esa emoción, esa adrenalina que sentía por más de tres años creo, que estuve allá por Guatemala y bueno creo que a lo largo de mi carrera ha sido todo eso competir. También le entrevistamos a Abby. También le entrevistamos a Abby. Tiempo atrás de unos chats y de un en vivo que ella realizó en Instagram, donde se comentaba y donde ella firmaba muchas cosas. Conecté para dejar claro que yo quiero a todas las personas gay. Las personas tienen que hablar con pruebas. Muchas personas creyeron en ese en vivo que realizó Abby y creyeron incluso hasta en tu inclinación sexual. Yo hasta dudé. Así que esta es la oportunidad de aclararle al público porque muchas personas te están viendo y muchas personas que quedaron con esa duda en este momento tú se los puedes aclarar. Yo siempre he sido recto conmigo, yo no he tratado de dañar a nadie nunca. Si tengo un hijo con ella es porque soy lo suficientemente hombre, lo suficientemente hombre, lo suficientemente hombre. Incluso ella le escribió a Matías diciéndome, diciendo que yo, bueno que Matías estaba enamorado de mí, bueno que Matías estaba enamorado de mí. Ay, 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 ay. Entonces yo creo que para hablar no podía tener ni una amistad, no podía tener ni una amistad mujer ni una amistad hombre porque realmente, como te digo, no podía, de verdad, no podía hacer nada. No podía, de verdad, no podía hacer nada. Porque para esa persona todo estaba mal, todo estaba mal. Todo lo que yo hiciera estaba mal. Es muy difícil cuando una persona comienza a inventar de ti, inventar, inventar, inventar y no defenderte, menter, no dañar a la persona. Más que todo no dañar a mi bebé. Porque yo tengo todas las pruebas donde ella me decía un montón de cosas feas, tengo muchas, tengo muchas cosas que no quiero mostrar porque no, porque no lo veo correcto y no lo voy a hacer. Y tengo todo lo que yo no me he desprendido de mi bebé. Tengo todas las pruebas donde yo no me he desprendido de mi bebé. Todo el mundo ahora ya sabe que para el día de él solo me permitió verlo cinco minutos. Hice tremendo viaje para poderlo ver, para compartir con él y solo verlo cinco minutos. Tú me dirás qué sería sentir ver a tu mamá que te la dejen ver solo por cinco minutos. Agradezco a toda la gente que siempre me apoyó, que siempre estuvo presente de mí, de verdad. Como le digo yo, siempre lo dije, las personas que te apoyan son el núcleo, son el corazón de combate, de nuestro mundo y de muchos programas más que vienen a alegrar a cada hogar guatemalteco, guatemalteco, perdón, y así como en todos los países. ¿Algo que quieras decirle a tu público, algún mensaje que quieras transmitir en estos momentos es tu oportunidad? No, que nunca dejen de luchar por lo que quieren, que nunca se rindan, que siempre confíen en Dios y que sobre todas las cosas, que siempre obren bien porque el mundo les va a entregar, les va a ser encargado de darle lo que ustedes más anhelan. Y bueno, sigan disfrutando del programa de nuestro mundo, ahora con este nuevo segmento, Detectivas de Famosos, encargada de Ana Paula Roldán, y bueno, les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones.